En la Biblia, hermanos, en Daniel, capítulo 10, versículo 5 al 6 de la Reina Valera, 1960, describen los brazos y los pies de un ángel, de un ser celestial. Dice, Y hace mis ojos, y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Entonces, aquí vemos, hermanos, en el libro de Daniel, en la Biblia, en esta traducción de aquí, la Reina Valera, 1960, describen los brazos y los pies de este ángel, dice que son de color de bronce bruñido. Ese es el color, hermanos, de los brazos y de los pies de este ser, de este ser celestial. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿qué color es el bronce? En Apocalipsis, capítulo 1, versículo 15, describen los pies de Jesús de la siguiente manera, dice, Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Entonces, aquí, hermanos, aquí está diciendo que los pies de Jesús son semejantes al bronce bruñido. Y también, en Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18, también describen los pies de Jesús. Dice así, Y escribe el ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejantes al bronce bruñido. Entonces, en Daniel, capítulo 10, versículo 6, describen a un ser celestial o un ángel. Dice que tiene los brazos y los pies del color del bronce bruñido. Y en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 15, y capítulo 2, versículo 18, dice que los pies de Jesús son semejantes al bronce bruñido. Y aquí, el bronce, hermanos, tiene que estar bien brilloso. Eso es lo que significa. Bronce bruñido significa bronce brilloso o bronce pulido. Y el bronce pulido, pues, obviamente brilla. Entonces, la pregunta es, ¿qué color es el bronce? Aquí tenemos dos metales hechos de bronce. Entonces, la pregunta es, hermanos, ¿el bronce en la Biblia es la letra A o la letra B? Y para eso, hermanos, nosotros tenemos que saber de qué está hecho el bronce. ¿Qué color sale, hermanos, cuando está recién hecho? Tenemos que saber de qué materiales o de qué metales está hecho el bronce, porque el bronce, hermanos, no sale de la tierra. Está hecho. Lo tienen que hacer. Tienen que mezclar ciertos metales para convertirlo en bronce. Uno de estos dos, hermanos, la letra A o la B, uno de estos dos, no es color bronce. ¿Ok? Por eso les estoy demostrando aquí, porque uno de estos dos, hermanos, no es color bronce. Y más adelante les voy a decir. Entonces, primero vamos a mirar de qué está hecho el bronce. Ok, hermanos, y para eso, vamos a ir a los diccionarios para mirar de qué está hecho el bronce. Los links para descargar estos libros que voy a demostrar, los voy a poner en la descripción del video. Aquí tenemos este libro o diccionario que se llama Diccionario de la Lengua Castellana por la Academia Española, décima edición. Este libro se publicó en el año de 1852. Entonces, ahí lo tienen. Diccionario de la Lengua Castellana. Ahí le faltan las letras en la palabra castellana. Ahí tiene que decir N-A, las últimas letras, castellana. Ok, vamos a... Página 110. Página 110. Ahí está arriba la página, mano izquierda. Vamos a mirar lo que dice aquí. Vamos a ver lo más grande, más o menos ahí. Ahí lo pueden mirar, ¿verdad? Ok. Vamos a mirar la definición de bronce. Dice así. Bronce. El cobre fundido con el estaño u otros metales que le hacen más duro y de color semejante al del oro. Entonces, aquí vemos dos cosas. Nos está diciendo de qué está hecho el bronce y qué color es. El bronce está hecho de cobre y estaño cuando se funde. Estos dos metales, el cobre y el estaño se tienen que mezclar y se tienen que derretir y de ahí sale el bronce. El cobre, hermanos, obviamente no es color café-chocolate ni es negro, es color rojo. Rojo así como anaranjado y el estaño es color plata. Ya con eso, hermanos, ya ahí tienes que ya saber, hermanos, más o menos qué color va a salir. No puede salir más oscuro que el cobre, el bronce, porque el bronce está hecho principalmente, hermanos, de estos dos metales, del cobre y el estaño. Entonces, el bronce, hermanos, no puede salir más oscuro de lo que está hecho. Está hecho de cobre y estaño. Y luego aquí te dice, hermanos, qué color es. Dice, dice que es color semejante al del oro. ¿Qué color es el oro, hermano? Pues ya sabemos, color amarillo. Ese es el color del bronce puro, hermanos, cuando está recién hecho. Nuevecito. aquí tenemos otro diccionario que se llama Diccionario de Materia Mercantil, Industrial y Agrícola que contiene la indicación, la descripción y los usos de todas las mercancías por D. José Oriol Ronquillo. Este es el tomo número uno publicado en el año 1851. Vamos a mirar la definición de bronce. aquí tenemos la página 422, allá está arriba, a la mano izquierda. Vamos a leer la definición de bronce. ¿Qué nos dice aquí? Dice, bronce, aleación conocida desde la más remota antigüedad, compuesta esencialmente de cobre y de estaño, pero que casi siempre contiene asesoriamente muchos otros metales, tales como zinc, hierro y plomo. Entonces, sabemos otra vez de qué está hecho el bronce. Dice aquí que esencialmente está hecho de cobre y de estaño. Ok, dos metales hermanos que no son color café chocolate. El cobre y el estaño no son esos colores. Vamos a mirar ahora cuando mezclas estos dos metales, el cobre y el estaño, vamos a mirar qué tipo de metal produce, qué color sale el metal cuando lo mezclas el cobre y el estaño. Y aquí nos va a decir, mira, vamos a mirar si sale color café chocolate o otro color. El estaño uniéndose con el cobre produce aleaciones cuyas propiedades varían según la relación de los componentes. En general, una corta cantidad de estaño endurece al cobre. Fíjate lo que dice aquí, mira, le vuelve amarillo, le vuelve amarillo, más fusible y más tenaz. Una mayor proporción de estaño vuelve a la aleación blanca, elástica, sonora y quebradiza. Entonces, si le echas más estaño, lo convierte así como blanco. Ok. Entonces, ahí hermanos, se está diciendo, hermanos, qué color es el bronce. El bronce, hermanos, es color amarillo. Cuando mezclas el cobre y el estaño, sale color amarillo. Y aquí tenemos el último libro que vamos a demostrar. Este libro se llama Tratado de Química Inorgánica con las aplicaciones a la farmacia e industria y principios generales de análisis, conforme con las teorías modernas por el doctor de Gabriel de la Puerta. Segunda edición, tomo segundo, publicado en 1924. vamos a mirar qué nos dicen sobre el bronce aquí en la página número 86 allá arriba la mano izquierda. Vamos a leer aquí dice bronce. Bronce es una aleación de cobre y estaño variando la proporción de estos dos metales según el uso a que se destina. El color varía desde el amarillo al blanco según las cantidades de dichos metales e igualmente otras propiedades. Entonces, aquí vemos otra vez, hermanos, que nos están diciendo que el bronce está hecho de cobre y estaño cuando lo mezclan. Cuando los derriten estos dos metales, el cobre y el estaño reproduce el bronce. ¿Y qué color sale el metal? Dice que sale entre amarillo y blanco. Todo depende cuánto leches de cada metal. Si le echas más cobre que estaño pues va a salir amarillo y si le echas más estaño que cobre va a salir blanco. Entonces, hermanos, el bronce no puede estar más oscuro de lo que está hecho. No puede estar más oscuro que el cobre. Entonces, ya miraron, hermanos, de qué está hecho el bronce. El bronce está hecho de cobre y estaño cuando lo mezclan. Y sale color amarillo así como parecido al oro. Entonces, hermanos, ya miraron que la letra B no es color bronce. Ese no es el color del bronce, hermanos. El color del bronce es la letra A. Por eso es importante saber de qué está hecho el bronce. Ahora, hermanos, les voy a demostrar lo más importante. Una cosa que nuestra gente no sabe es el por qué estas estatuas, hermanos, de bronce están tan oscuras. ¿Por qué están tan oscuras? ¿Por qué tienen ese color así negro como café chocolate? Si se supone que el bronce es color amarillo, color así como color oro, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estas estatuas hechas de bronce, por qué tienen ese color? Les voy a demostrar algo que mucha de nuestra gente no sabe. A estas estatuas, hermanos, les echan químicas. Ok, le echan un tipo de química para convertirlo oscuro. Entonces, originalmente, hermanos, el bronce estaba color amarillo, color oro, y luego le echan un tipo de química, la gente que trabaja el bronce, y lo queman con lumbre, hermanos, la química con caliente, con temperaturas calientes, lo queman con lumbre, y se hace así. Es un tipo de trabajo, hermano, que ellos hacen, los que trabajan con el bronce, así le hacen ellos, hermanos, para hacerlo oscuro. Es importante saber eso, hermanos, que este no es el color del bronce, sino que es una capa que ellos le echan con químicas y se convierte en oscuro, el bronce. ¿Por qué es importante saber eso, hermanos? Porque existen unos grupos de afroamericanos que andan puchando esta falsa idea que los pies de Jesús son de este color, negros, porque existen estatuas de bronce de este color, negros. Y es importante que tú sepas, hermanos, cuando tú vayas al internet o te atravieses con estos grupos de negros, así vas a saber que este no es el color del bronce. El motivo por qué está así oscuro es porque le echan químicas. Si tú agarras un clavo o un cochillo y le empiezas a rayar ahí al metal, a estas estatuas, empieza a salir el verdadero color del bronce que es color amarillo empieza a brotar. Entonces, esto es nomás por encima. Ok, es nomás por encima. El metal no está todo así por dentro de ese color. Ya les voy a demostrar, hermanos, de qué está hecho el bronce. El bronce está hecho de cobre y estaño. Entonces, no puede salir ese color. Vamos a demostrarles. Ok, hermanos, vamos a mirar qué significa esta palabra en inglés que se llama patina. Vamos a traducir esto al español. Y en español esa palabra patina se dice patina. vamos a mirar la definición aquí. Dice patina una película o sea una capa una película verde o marrón sobre la superficie del bronce o metales similares producida por oxidación durante un largo periodo. Entonces, aquí vemos, hermanos, que el bronce, hermanos, puede cambiar de color naturalmente. ¿Verdad? Puede cambiar de color, se puede convertir en verde o se puede convertir en color marrón y el marrón es color café como color chocolate. Entonces, hermanos, aquí te están dando a entender de que el bronce en realidad no es verde ni tampoco marrón, sino que es una capa que le crece, hermanos, por encima a través del tiempo. Cambia de color. Se puede convertir en verde el bronce o se puede convertir en marrón y el marrón es color café. entonces, también este cambio de color, hermanos, del bronce puede también suceder naturalmente. Ahora les vamos a demostrar que aquellas estatuas de bronce, hermanos, esas fueron hechas artificialmente. Las personas que trabajan el bronce le echaron químicas. vamos ahora a la wikipedia.org y aquí está la misma palabra patina en inglés. Vamos a traducir esto al español. Y aquí ya nos va a explicar, hermanos, cómo le hacen ellos para convertir ese bronce, hermanos, esas estatuas en color negro o café chocolate. Aquí te van a explicar cómo le hacen. vamos a leer aquí donde dice pátina. Entonces, hermanos, el cambio del color del bronce también puede suceder naturalmente o artificialmente de las dos maneras. Acuérdense de eso. Pero aquellos que habíamos visto aquellas estatuas que les enseñé, esas estatuas están hechas artificialmente, por eso se miran bien bonitas, bien pulidas y todo todo del mismo color, todo parejito se mira. Vamos a leer aquí, dice, la pátina es una capa delgada que se forma de diversas formas en la superficie del cobre, latón, bronce y metales y metales similares y aleaciones metálicas, deslustre producido por oxidación u otros procesos químicos o ciertas piedras y muebles de madera, brillo producido por el tiempo, el desgaste y el pulido o cualquier cambio adquirido similar de una superficie a través del tiempo y la exposición. Entonces, eso significa pátinas, es como una capa delgada que se forma de diversas formas en la superficie de estos metales que es el cobre, latón, bronce y nosotros nos vamos a enfocar en el bronce porque ese es el metal que usa la reina valera 1960 y también puede significar este cualquier cambio adquirido similar de una superficie a través del tiempo y la exposición. O sea que el metal no nos puede cambiar el color puede cambiar a través del tiempo y la exposición. O sea estar expuesto al aire al sol a la lluvia a la brisa a la nieve al calor todo eso hermanos puede causar un cambio en la superficie del bronce lo puede cambiar hermanos se le puede formar una capa delgada entonces ese cambio hermanos del color del bronce también puede suceder naturalmente ok el cambio del color acuérdense que se puede convertir en verde o marrón el marrón es color café ahora les vamos a demostrar que aquellas estatuas hermanos que les demostré esas esas se las le cambiaron el color hermanos las convirtieron en un color oscuro artificialmente echándole químicas ok así es como ellos le hacen hermanos los que trabajan el bronce le echan químicas para hacerlo oscuro porque ese no es el color natural del bronce dice aquí pátina aplicada como ellos aplican pátinas a los metales los artistas y trabajadores del metal a menudo agregan deliberadamente pátinas como parte del diseño original y la decoración del arte y los muebles o para simular la antigüedad en objetos objetos recién fabricados el proceso a menudo se llama angustioso entonces aquí te está diciendo hermanos que los que trabajan el metal los artistas verdad y los trabajadores del metal dice que a menudo agregan deliberadamente o sea de alrededor le agregan pátinas al metal le agregan diferentes colores vamos a leer aquí dice una amplia gama de productos químicos tanto domésticos como comerciales pueden dar una variedad de pátinas a menudo a menudo a menudo artistas los utilizan como adornos de superficie ya sea por color textura o ambos la composición de la patinación varía con los elementos reaccionados y estos determinarán el color de la pátina ok vamos a mirar aquí cómo le hacen ellos aquí ya viene lo mero bueno aquí te va a explicar cómo le hacen para hacerlo tan oscuro el bronce aquí te va a explicar por qué aquellos bronces que les demostré por qué tan tan oscuros aquí te va a decir mira mira para las aleaciones de cobre como el bronce la exposición a los cloruros conduce al verde mientras que los compuestos de azufre como el hígado de azufre tienden al marrón entonces ahí te está dando a entender que al bronce hermanos le echan una química que se llama hígado de azufre para convertirlo en color marrón el marrón es color café así como las estatuas que les demostré más o menos así ese color café oscuro entonces ahí ves como le hacen para cambiar el color del bronce a color marrón color café oscuro color chocolate le echan esta química que se llama hígado de azufre y también lo pueden convertir en color verde pero nosotros nos vamos a enfocar en los en las estatuas de bronce de color oscuro porque está tan oscuro entonces le echan una química que se llama hígado de azufre para convertirlo en color marrón vamos a mirar qué significa esta palabra hígado de azufre ok aquí aquí viene lo más importante y toma notas aquí te va a explicar por qué algunas estatuas de bronce tienen un color muy oscuro así como color chocolate o color negro el hígado de azufre hermanos esa química en inglés se dice liver of sulfur esto viene de la wikipedia dot org wikipedia punto org vamos a traducirlo al español entonces ahí lo tienen hermanos ahí está la química que se llama hígado de azufre vamos al punto aquí donde dice descripción general vamos a leer ahí aquí te va a explicar por qué algunas estatuas de bronce tienen ese color oscuro el hígado de azufre se utiliza principalmente en la metalurgía para formar una pátina marrón color café o negra sobre el cobre y la plata así como sobre muchas aunque no todas aleaciones de cobre por ejemplo como el bronce y aleaciones de plata latón por ejemplo una aleación de cobre no reacciona con compuestos de azufre entonces esta química no le hace nada al latón se mantiene igual de amarillo entonces aquí hermanos este te está diciendo cuál es el propósito de esta química acuérdense que el bronce es una aleación de cobre entonces aquí arriba dice el hígado de azufre se utiliza principalmente en la metalurgía para formar una pátina marrón o negra sobre qué hermanos sobre las aleaciones de cobre por ejemplo el bronce ok entonces el hígado de azufre hermanos le cambia el color al bronce y lo convierte en color marrón o color negro la gente que trabaja en el metal hermanos por ejemplo la gente que trabaja en el bronce utilizan este esta química que se llama hígado de azufre se lo echan al bronce y lo convierte en color marrón o color negro entonces hermanos cuando te vengan estos afroamericanos y que te quieran manipular que el bronce de la biblia es color negro o color café chocolate les enseñas esto eso no es cierto hermanos ok no es verdad eso no es correcto y vamos a mirar que significa esa palabra de marrón no es para asegurarnos que es el color correcto aquí dice marrón número uno color como el del barro el chocolate el café o la cáscara de la castaña entonces hermanos el marrón es como un color café oscuro entonces por eso hermanos existen esas estatuas de bronce de este color hermanos porque se le se le puso esa química que se llama hígado de azufre ok hermanos ahora les voy a demostrar un sitio de una compañía que se dedica a las esculturas y estatuas de bronce ellos los hacen y también le agregan estos colores le agregan diferentes colores a las estatuas de bronce entonces este es un sitio de una compañía hermanos que se dedican a eso son gente experta y vamos a mirar lo que nos dicen los expertos sobre el por qué algunas estatuas de bronce están tan oscuras como color café o color negro primero les voy a demostrar un poco una poca información quién es esta compañía para que miren la seriedad de no te agarrando yo mis fuentes la información entonces aquí tenemos este sitio que se llama en inglés large art punto com y la compañía se llama the large art company ese es el nombre de la compañía y que lo que miramos aquí ahí miramos estatuas de bronce y miramos diferentes colores mira la cara qué color es la cara de la niña ahí con el libro en la mano mira el color de la playera la ropa si te ves como tiene diferentes colores eso es artificial eso no es natural es artificial ellos lo hacen así vamos a traducir esto al español vamos a leer un poco sobre la compañía acerca de la gran compañía de arte ok vamos a ver aquí the large art company es una empresa de esculturas y estatuas de bronce ubicada en la hermosa ciudad de baltimore maryland establecido en 2001 nuestra misión es decorar el mundo una escultura a la vez nuestras oficinas y el estudio de artistas se encuentran en una casa victoriana de 115 años en baltimore pero enviamos a todo estados unidos e incluso al extranjero ocasionalmente la escultura y estatuas de bronce es nuestra profesión entonces esta gente hermanos son expertos en el bronce vamos a ver acá como sugiere nuestro nombre nos especializamos en estatuas de bronce a gran escala nuestras esculturas y estatuas de bronce están en exhibición en cientos de lugares públicos incluidas más de 500 esculturas para veteran memorials cientos de mascotas escolares y lamentablemente memoriales para seres queridos perdidos estatuas de niños con una estatuas de niños son una de nuestras categorías de escultura más populares hombres tenido numerosos clientes famosos a lo largo de los años y nuestro trabajo adorna algunas de las mejores casas de eeuu unidos unidos propietario richard rest apareció en la revista vfw por su trabajo en memoria de los veteranos entonces hermanos este obviamente es una compañía muy reconocida y muy respetable muy bien hechos esta gente gente profesional que hacen las cosas muy bien muy profesionalmente que tenemos ahí ahí están las las estatuas de bronze hermanos esos colores que tú ves eso es artificial ellos lo convierten así así de ese color color oscuro y ahorita vamos a mirar eso ellos nos van a decir ellos ahorita aquí ellos se dedican a eso hermanos a echarle ese color el bronce de diferentes colores por ejemplo aquí mira mira el color que le echan diferentes colores el color de los chores el color de la playera el color de la piel de los pies obviamente esto es artificial todos hermanos acuérdense que con ustedes miren estatuas de bronce de este color a estas estatuas hermanos se les echaron una química una química que se llama hígado de azufre y esta misma compañía hermanos nos va a decir y nos van a decir aquí vamos a leer esto con calma ahí dice bronce escultura patina hay muchos mitos y percepciones erróneas sobre qué es una patina cómo se hace y qué significa todo eso para el coleccionista de esculturas de bronce entonces si tiene un minuto póngase cómodo y prepárese para un poco de educación ok hermanos vamos pues a a ver qué nos dicen aquí aquí dice existe la creencia generalizada de que el color natural del bronce es el marrón qué color es el marrón hermanos color café chocolate existe la creencia generalizada de que el color natural del bronce es el marrón si bien es cierto que a muchas esculturas de bronce que puede haber visto se les ha dado una patina marrón el color natural del bronce hecho de calidad es en realidad dorado qué color es dorado color oro hermano color amarillo todos hermanos aquí estos expertos hermanos estos profesionales que trabajan con el bronce te están diciendo qué color es en realidad el bronce el bronce es color dorado así como color amarillo como color oro y no es color marrón no es color café café oscuro de hecho tengo tengo un lingote de bronce en mi escritorio y a menudo me preguntan si es un lingote de oro si me lo que te está diciendo ahí este es aquí nos están diciendo esta compañía está diciendo que esta persona tiene un lingote de bronce en su escritorio y la gente lo confunde ese bronce con oro que dice que se parecen casi igual hermanos que dice que el bronce es parecido al oro dice pesa pesa alrededor de 10 libras y el oro actualmente se vende alrededor de 1500 la onza por lo que dado que una barra de oro como está se vendería a 240 mil mi primera respuesta es ojalá si ojalá que sea oro el el lingote el lingote de bronce que tiene y aquí que dice aquí no está esta águila mira lo que dice ahí ahí no está la águila dice ahí dice color bronce americano el pico de esta águila es de bronce crudo muy pulido ese es el color del verdadero bronce hermanos el color del pico de la águila no lo digo yo lo dicen los expertos que trabajan con el bronce y también los diccionarios acuérdense entonces los diccionarios también están diciendo lo mismo hermanos que el color del bronce es de este color así como color dorado color amarillo vamos a leer aquí una pátina es el color exterior del bronce es el resultado de una reacción química con el cobre en el bronce que literalmente cambia el color de la superficie del bronce y puede ser natural artificial o ambos eso es muy importante hermanos ahí lo que nos está diciendo ellos que el color del bronce hermanos puede cambiar naturalmente o artificial las personas que trabajan con el bronce hermanos lo pueden hacer que cambie el color del bronce utilizando químicas vamos a leer aquí como aquí mira aquí tenemos un señor que está trabajando con el bronce ahí tiene una estatua de un niño hecho de bronce que es lo que tiene ahí en su mano tiene una brocha y tiene ahí un aparato para sacar lumbre entonces hermanos lo hacen con la química y con fuego le echan la química y luego lo calentan con fuego así es como cambia de color vamos a leer aquí 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 la mano derecha dice para aplicar una pátina el artista vuelve a calentar la escultura de bronce con un soplete de techador o a una temperatura de más de 200 grados fahrenheit luego los productos químicos se aplican con una brocha o una botella una botella rociadora entonces así es como ellos le hacen hermanos como le avientan la química por ejemplo el hígado de azufre se lo pueden aplicar ya sea con una brocha o con una botella rociadora una vez que se logra el color deseado la escultura se enjuaga con agua fría para detener la reacción química una vez conseguido el color deseado se aplican dos manos de cera a la escultura mientras aún está caliente para sellar la pátina y mira lo que dice aquí aquí nos van a decir por qué existen estatuas de bronce de color oscuro diferentes químicos reaccionan con el bronce para lograr diferentes colores una de las pátinas más comunes es el hígado de azufre si miras ahí aquí esta compañía hermanos ya está mencionando esta química que acabamos de estudiar en la wikipedia el hígado de azufre una de las pátinas más comunes es el hígado de azufre potasa que da como resultado un color marrón dorado a casi negro todos sabes ahí te lo te está explicando hermanos ahí está bien clarito como ellos le hacen hermanos para para convertir este bronce hermanos de este color de estos colores que están acá oscuros le echan este esa química hígado de azufre en todos hermanos el hígado de azufre cambia el el color del bronce y lo convierte en color marrón casi casi como color negro y aquí tenemos unos ejemplos hermanos de lo que están hablando ellos como cambian los colores hermanos del bronce le agregan como color verde oscuro verde claro color como café color oro café oscuro si te fijas todos esos colores hermanos son artificiales es por encima es una capa hermanos con químicas ese no es el color del bronce el color del bronce es este color de aquí hermanos del pico del águila todo esto de aquí hermanos es artificial y aquí vamos a mirar más ejemplos mira aquí tenemos más pátinas pátina color café tradicional ese no es el color hermanos del bronce y el internet está lleno hermanos de estatuas así de este color y nuestra gente pues no sabe nuestra gente está pensando que ese es el color del bronce porque son estatuas de bronce ¿verdad? entonces van a pensar que ese es el color pero no aquí tenemos una pátina color verde todo esto es artificial le sprayan hermanos le echan con con brocha o con una rociadora de agua aquí tenemos una estatua de bronce muy este muy común en el internet y ahí dice color café tradicional entonces esta es una una pátina también es artificial es el color del bronce es una capa que le echan por encima y aquí tenemos más pátinas de diferentes colores verde color café color negro todos saben hermanos y aquí tenemos un caballo con una pátina color cobrizo color rojo rojo cobrizo ninguno de estos colores hermanos es el color del bronce ese no es el color del bronce es un color que se le echa encima con químicas pero lo que lo más importante aquí lo que nos están diciendo aquí mira dice existe la creencia generalizada de que el color natural del bronce es el marrón color café oscuro si bien es cierto que a muchas esculturas de bronce que puede haber visto se les ha dado una pátina marrón el color natural del bronce hecho de calidad es en realidad dorado color así como el color oro color amarillo todos hermanos el motivo porque mucha gente piensa que el bronce el bronce es de este color vamos para acá para atrás sobre nosotros aquí le hacemos clic el motivo porque mucha gente piensa que el bronce es de este color aquí ya nos acabó de explicar él o esta compañía que es lo que dijeron que todas estas esculturas hermanos tienen una química tienen una pátina color marrón le echan una química a eso se dedican ellos todos hermanos este no es el color del bronce son puras estatuas hermanos que le echan color vamos a mirar que significa esa palabra de dorado porque esa compañía hermanos que se dedica al bronce dijo que ese es el color del bronce dice aquí dorado número uno que es amarillo como el oro o tiene el brillo del oro ahí está hermanos este es el color del bronce color amarillo como el oro aquí tenemos hermanos otra compañía que se dedica al bronce a las estatuas de bronce una compañía que se llama Randolph Rose Collection vamos a mirar que nos dicen estas compañías hermanos los expertos del bronce vamos a traducir esto al al español que es la pátina y como se usa con esculturas de bronce todas las estatuas de bronce que creamos en Randolph Rose Collection Design Studio tienen pátina se utiliza para acentuar las piezas proporcionar contraste dar a entender la edad introducir color en el bronce y a veces añadir una dosis de realidad a nuestras detalladas estatuas entonces hermanos para eso le ponen ellos pátinas le echan diferentes colores y vamos para acá para abajo de qué color son las estatuas de bronce de la colección Randolph Rose y aquí tenemos unos angelitos hermanos con un color marrón oscuro ahí mucha de nuestra gente pues va a pensar que ese es el color del bronce pero no ese no es el color porque aquí nos va a decir mira mira lo que nos dicen aquí los expertos esta compañía el color nativo del bronce es el oro el color nativo del bronce es el oro wow entonces no es color café oscuro hermanos Randolph Rose Collection utiliza diferentes productos químicos y procesos para introducir variaciones de color entonces ven hermanos que esta compañía utiliza químicas para cambiar el color del bronce para hacerlo más oscuro y aquí tenemos estos angelitos obviamente estos angelitos pues no eran de ese color eran color oro y le pusieron la química y se hicieron así oscuros muchas de nuestras estatuas de bronce se ven en un color marrón oscuro por ejemplo la estatua de bronce personalizada de David Crockett de nuestra colección aparece con una pátina oscura para obtener este resultado de color deseado un escultor o artista puede aplicar calor y potasa también conocida como hígado de azufre al bronce ahí está aquí esta compañía hermanos están otra vez mencionando el hígado de azufre una química que ellos están utilizando para convertir el bronce que es color oro en color oscuro color café marrón ok en marrón color oscuro utilizan ellos esta química hermanos que se llama hígado de azufre y aquí pues nos están diciendo que esta estatua de bronce personalizada de David Crockett también le echaron hígado de azufre para convertirlo en color oscuro vamos a hacerle clic ahí al nombre de este David Crockett y vamos a mirar esta estatua ok entonces aquí tenemos la estatua de de David David Crockett esta es de aquí porque esta su nombre mira David Crockett esta es la estatua que están diciendo ellos que le echaron esa química que se llama hígado de azufre para convertirlo así oscuro acuérdense que ellos nos están diciendo que el color nativo del bronce es color oro mira ese ese color hermanos de esta estatua no es el color del bronce es artificial eso de ahí entonces ya sabes hermanos cuando estos afroamericanos quieran manipularte que el bronce es de este color eso no es cierto o que los pies de Jesús son de este color la vida no está hablando de eso hermanos de este de de bronces artificiales mires mires ahí para obtener este color hermanos tuvieron que echarle químicas mira existen muchos afroamericanos que andan diciendo que el bronce de la biblia es de este color y mucha de nuestra gente hispana e indígena les están creyendo hermanos entonces por lo tanto si el bronce de la biblia era de este color que quiere decir eso que los pies de Jesús eran de ese color entonces Jesús era un negro entonces también los los ángeles porque algunos de estos afroamericanos también se atreven a estar diciendo eso que los ángeles eran negros y como digo negros afroamericanos hermanos de raza africana africanos negros africanos pues ahí ven hermanos ahí ahí nos están diciendo otras compañías que se dedican al bronce hermanos son compañías profesionales el color nativo del bronce es el oro todos saben hermanos que ese no es el color del bronce hermanos estas estuatas ahí sino que simplemente son químicas que ellos desechan para convertirlo así de ese color y aquí tenemos más pruebas hermanos aquí tenemos una estatua de bronce hecha 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 bronce de ese metal y aquí tiene la pátina color negro hecha con la química que se llama hígado de azufre todo lo que es negro hermanos es una pátina negra es artificial todo lo que es negro es artificial ese no es el color del bronce el color del bronce hermanos es aquí donde está la nariz porque ella se le está se le está cayendo la pátina negra y se se está demostrando ya el color del bronce por dentro miren ahí como la nariz la tiene ese es el color del bronce color amarillo como color oro entonces en realidad hermanos estas estatuas por dentro detrás de esta capa negra el verdadero color de esta estatua de bronce es color oro es una capa hermanos que le ponen por encima por eso se mira así oscuro eso no quiere decir que ese es el color del bronce hermanos ok entonces hermanos no no se dejen engañar por estos afroamericanos que les vayan a decir por ahí que el bronce es color café café oscuro no eso no es cierto hermanos que este video te sirva hermanos y te ayude para que no te dejes engañar por esta gente no se trata de discriminar a nadie se trata simplemente de defender la biblia y amar lo que es la verdad y no estar este malinterpretando la biblia y enseñando cosas que no son esto es la verdad hermanos ahí está